¡Hola, nanías! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llevarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que es poquito como delicado y exactamente por cuestiones de reglas y cosas así que hay aquí. Y no hay como dar como una información al 100%. Pero ustedes están en toda la potestad de saber si es que este trabajo, porque es un trabajo, los videos que nosotros hacemos, todo el contenido que muchas millones y millones y millones de personas comparten aquí por este medio. Y pues yo creo que es súper importante que tanto tú como tus seguidores sean una comunidad unida. Así no se puedan ver, porque ustedes saben que en muchos casos los youtubers y sus fans no se conocen personalmente. Pero yo les quiero hablar sobre cuánto es que tú puedes ganar aquí. Este, no tanto decirles sobre el monto exacto, pero existe una manera en la que ustedes pueden saber cuánto es que hacen o cuánto dinero ganan sus personas favoritas o las personas a las que ustedes siguen o les gusta. Este, pueden ver si son tendencia, cómo va a ser su futuro en unos años y bueno, muchas cosas más. Así que bueno, mis amores, aquí les voy a enseñar cómo ustedes pueden ver esa información. Bueno, para saber cuánto gana tu youtuber favorito, vamos a irnos a esta página web que es Sociable. En esta página tú vas a poder ver todo lo que tu youtuber genera durante cada mes o por video o por año. Vamos a comenzar con una youtuber súper famosa que, bueno, por la foto ya la van a reconocer. Obviamente es Yuya, con más de 22 millones de seguidores y con un sinnúmero de videos. En esta página vas a poder ver cuánto hace mensual y cuánto hace cada año. Mensualmente Yuya hace $3,800 dólares o mejor dicho semanal y mensual hace $61,100 dólares. En esta parte de aquí les voy a subrayar para que ustedes se den cuenta en donde pueden ver sus ganancias mensuales estimadas. Y al ladito tiene sus ganancias estimadas anuales de $45,800 dólares a $732,900 pequeños dólares. Toda esta lista que ustedes ven aquí abajo es cuánto ella genera por video. Cada video que sube tiene su rango de visitas, las ganancias estimadas, las fechas en donde fue subido el video. Y miren, donde les voy a subrayar es cuánto ganó por video. Estas son ganancias estimadas. No se puede saber prácticamente netamente cuánto es lo que ganan, pero aquí nos podemos dar cuenta que YouTube no te paga nada mal. Aparte de eso, esta página también te da la opción de que tú puedas ver cómo tu youtuber o tu canal favorito va creciendo. En esta parte donde dice proyecciones futuras. Vamos a darle clic aquí y vamos a ver en cuánto tiempo va a ir subiendo de suscriptores. Aquí te dicen dos meses, cuántos suscriptores puedes llegar a tener. Esto va variando también. Este no es algo 100% real porque todas estas estadísticas pueden variar. Pero aquí te dan una idea de más o menos cuántos suscriptores puedes llegar a tener en 5 años. Creo que con eso sería suficiente para vivir una vida muy bien remunerada. La siguiente youtuber que vamos a ver cuánto genera es Pau Tips. Lo mismo, pueden ver todo lo que hace por video, cuánto puede ganar este y cuántos suscriptores puede llegar a tener en sus proyecciones futuras. Vamos a ver, pero cuánto es lo que gana cada mes. Pau Tips gana semanalmente $4,400 a $70,600. Eso hace semanalmente. Ahora vamos a ver cuánto hace anual. $52,900 a $846,800. Aquí también está, como les mencioné anteriormente, lo que ella genera por video, lo que ella genera cada vez que hace un live o cada vez que sube contenido nuevo a su canal. Ganancias estimadas, como les había mencionado anteriormente. Tienen que tener muy en cuenta, mis amores, que YouTube no te paga más de $100,000 mensuales. Que bueno, a nadie le cae mal $100,000 mensuales. Y bueno, mis amores, con esta pequeña muestra quiero darles a conocer que YouTube no paga nada mal. Y bueno, eso depende mucho de los seguidores, de los suscriptores, de las vistas. Y también depende mucho del trabajo fuerte y de cómo tú vayas manejando tu canal. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya parecido interesante. La verdad, a mí, como a ustedes y como a todos, si no es un poquito como de curiosidad saber cuánto y cuánto te pagan. Y cómo es y cómo funciona. La verdad, yo no sé por qué muchas de las personas que hacen contenido se quejan de que no es lo suficiente. De que les pagan súper poquito. YouTube es algo que te da la oportunidad de trabajar desde tu casa. Al comienzo es muy difícil. Yo estoy en ese tiempo en el que estoy tratando de realizar mejor contenido, con mejor calidad, con más información. Y buscando las cositas que a ustedes más les interesan. Mi canal es como que tambalea en el que qué les puede gustar y qué no les puede gustar. Porque como ya les dije, hacer maquillaje, outfits y cosas así, yo me siento como que estuviera haciendo algodón de azúcar rosado. Todo el mundo lo hace. Todas las chicas empiezan por eso. Y yo quiero enfocarme como en lo que a ustedes les interesa, en lo que a ustedes les llena y les va a servir. Así que bueno, mis amores, no se olviden de regalarme un like a este video. Compártelo con todas tus personas favoritas. Aquí abajo están todos los links de mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. También no te olvides de que tengo otro canal. Aquí también te voy a dejar el link para que te puedas suscribir. Y que bueno, si eres una mochi de corazón, debes estar ahí siempre. Y bueno, mis amores, yo me despido. Las amo con todo mi corazón. Y te vemos en la próxima. Besos. Bye.